Dejé un adiós sin luz el día en que me marché Fronteras de autobús, kilómetros de fe Y una novia en el andén Las calles que vieron mi infancia La prisa del amor a escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo, mi primera alegría Mi primer argumento, mi primer melodía Mi primer salto al viento, mi primera agonía Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me fue pintando el camino Mi país, mi país Yo nunca quise ser otra cosa Que el niño más feliz del planeta Que aunque nada era de color de rosa Mi país, más que mi suelo, la matriz Mi país, mi memoria Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos